¿Qué es el primer militarismo? Al gobierno del señor José de la Mar, el ejecutivo débil. Luego encuentras a Agustín Gamarra, como el ejecutivo fuerte y autoritario, acompañado de Francisca Zubiada. Luego encuentras a Luis de Orbegoso y a Felipe Santiago Saladero. Esos cuatro hombres son los primeros gobernantes del primer militarismo. Repito, en orden, ¿ok? En orden cronológico. ¿Qué cosa es? Lamar, Gamarra, Orbegoso, Salaberri. Lamar, Gamarra, Orbegoso, Salaberri. Lamar, Gamarra, Orbegoso, Salaberri. No te olvides de eso. ¿Está bien? No te olvides de eso. Entonces, ya tienes sello. ¿Listo? Una vez que tienes sello, una vez que tienes sello, vas a tener también lo siguiente. ¿Cómo le vamos a llamar a esto? Le vamos a llamar el primer militarismo parte 2. Pero ahora vamos a tener a los gobiernos de Orbegoso y de Salaberri. De Orbegoso y de Salaberri. ¿Está bien? Recuerda, Lamar, Gamarra, Orbegoso, Salaberri. Ese es el orden. Ese es el orden. Luego, ¿qué más voy a tener? ¿Ya? Vamos a tener esto, lo siguiente. Primero la parte de esto de acá. Vamos a tener el gobierno de Luis de Orbegoso. Ese gobierno de Luis de Orbegoso, ese gobierno de Luis de Orbegoso tiene lo siguiente. Mira, ¿quién es anterior a Orbegoso? Gamarra. Gamarra. Y Gamarra convocó a una convención nacional. A una convención nacional. ¿Esa convención nacional para qué era? Era para poder reformar o elaborar una nueva constitución. Punto. Lo que, punto, nada más. Lo que pasa es que esa convención nacional vio lo siguiente. Que el gobierno de Gamarra ya iba a terminar. Y se tenía que convocar a nuevas elecciones. Entonces, 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 para convocar esas nuevas elecciones tenía que haber reglas claras, ¿sí o no? Reglas claras. ¿Y dónde están las reglas? En esa constitución que estaban elaborando los de la convención nacional. Pero todavía no lo habían hecho. ¿Cómo hacemos? Entonces, la convención nacional agarró y se autoproclamó como institución que iba a ser la elección del siguiente presidente. No, por eso dijo, se arrogó, o sea, asumió la potestad de elegir a un presidente provisorio, por cierto. Hasta que salga la constitución, ¿no? Hasta que salga la constitución y en base a esa constitución se haga una elección. Esa era la idea. Esa era la idea. ¿Ok? Esa era la idea. Pero, no, pues, o sea, la convención nacional solamente era para la constitución. Pero bueno, se arrogó, asumió ese poder. Los conservadores, recuerda, no había partidos políticos. Los conservadores, que era una facción, son los que apoyaron al general Pedro Bermúdez. Recuerda eso. Pedro Bermúdez. Y no te olvides que el conservador era también Agustín Gamarra. O sea, por lógica, Pedro Bermúdez es de la gente de Agustín Gamarra. Y mira, te digo una cosa. A la gente de Agustín Gamarra le llamaban los gamarranos. Los gamarranos, le decían. Los gamarranos. Eso era. ¿Ya? Ahora, los conservadores, entonces, con Pedro Bermúdez y los liberales, porque no había partidos políticos, o eras conservador, o eras liberal, estaban con Luis de Orbegoso. Luis de Orbegoso. Entonces, ellos dos eran los que se, ¿no? Los que se encontraron, ¿ya? Enfrentados para asumir la presidencia de manera provisoria por encargo de la Convención Nacional. Y esa Convención Nacional, ¿a quién le otorgó la potestad de presidente provisorio? Como ves acá en el título, a Orbegoso. A Orbegoso. ¿Quién no estuvo de acuerdo? Por lógica, Pedro Bermúdez. Pedro Bermúdez. ¿Qué dice más abajo? Hostilizado por los partidarios de Gamarra. ¿Quiénes eran los partidarios de Gamarra? La gente de Bermúdez. La contraria a Orbegoso. Y temiendo un golpe de estado, ¿quién teme el golpe de estado? El presidente que está elegido de manera provisoria, que era Orbegoso. Entonces, temiendo eso, Orbegoso se refugió en la fortaleza del Real Felipe. Para que no le vayan a dar golpe de estado. Se refugió en la fortaleza del Real Felipe. Para que no le vayan a dar golpe de estado. Punto. Ya está. Hasta ahí todo normal, ¿eh? Hasta ahí todo normal. Si hay cualquier pregunta, por favor, solamente colócale en el chat o hable en el audio nada más, ¿eh? Lo repito. Punto. Víctor, dime, Víctor. Una pregunta. ¿Por qué se refugiaban en la fortaleza del Real Felipe? Porque también hace dos clases, creo, también dijo que otro presidente también se refugió ahí. ¿Qué había ahí para refugiarse en esa fortaleza? Una es que la fortaleza del Real Felipe era el lugar más seguro de todo el territorio peruano. Era infranqueable, intomable. ¿Me entiendes? Ahora es un juego de niños. Ahora tú le mandas un ataque aéreo y punto. En ese tiempo no hay. Y está totalmente rodeada de cañones. Y si tú has entrado a la fortaleza del Real Felipe, adentro mismo, ¿me entiendes? La casa del gobernador es difícil de poder acceder. Hasta cañones en las paredes tenía. Por eso era un lugar sumamente seguro donde no te podía pasar nada. Por eso preferían al Real Felipe. Yo supongo que han ido al Real Felipe, ¿no? Supongo. Sí, sí, creo que sí. Ya, supongo. Si no, es momento de ir, ¿ah? O sea, porque es amplio. O sea, no es cerrado. Lo bueno que no es cerrado, es amplio. Sería bueno para que ustedes conozcan la casa del gobernador y vean. O sea, el Real Felipe ya es grande. Y dentro del Real Felipe es más espectacular todavía. ¿Ok? Bien, sigamos entonces. Ya sabemos entonces por qué. Sigamos. ¿Qué más vamos a tener? La guardición de Lima se sublevó. Y proclamó jefe supremo al general Pedro Bermúdez. O sea, a ver un ratito. O sea, Orbegoso se fue a esconder para evitar que lo maten. Y entonces, Pedro Bermúdez agarró, ¿qué cosa? Se proclamó jefe supremo. O sea, desconoció a Orbegoso. Eso es lo que pasó. Desconoció a Orbegoso. Este amigo de Gamarra desconoció a Orbegoso. Es cierto. Es cierto. Pero, eso generará, ¿qué cosa? Un enfrentamiento. Ahora Orbegoso sí tiene que salir. Porque alguien se atrevió a asumir lo que a él le correspondía. ¿Me entiendes? Y entonces, se genera lo que conocemos como la primera guerra civil del Perú, muchachos. La primera guerra civil del Perú independiente. El conservador Pedro Bermúdez, que se acaba de declarar, autoproclamar presidente versus Orbegoso, el liberal, elegido presidente provisorio por la convención nacional y a quien realmente le correspondía. Es la primera guerra civil. Y en esa primera guerra civil, primera batalla, señores. Batalla de Guaylacucho. Batalla de Guaylacucho. Batalla de Guaylacucho. Esa batalla de Guaylacucho, ¿qué significó? La derrota de Orbegoso. No total, parcial. Bermúdez ganó con su gente. Pero acá ocurre algo impensable. Que va a hacer que esta primera guerra civil llegue a su fin. Algo impensable, increíble. ¿Qué cosa, profesor? El abrazo de Maquingüayo. La paz de Maquingüayo. El acuerdo de Maquingüayo. ¿Qué pasó? Las tropas de Pedro Bermúdez y de su enemigo, Luis de Orbegoso, se encuentran en el llano de Maquingüayo, el centro del Perú. Dándose un abrazo de confraternidad. ¿Cómo? Bermúdez y Orbegoso conversaron para ambos poder estar a cargo del poder. Claro, que el oficial sería Orbegoso. Por eso tú ves ahí, gobierno de Orbegoso. Pero con eso, Pedro Bermúdez estaba traicionando a quién. ¿A quién estaba traicionando? Pedro Bermúdez. A Gamarra. Exacto. Con esa actitud estaba traicionando a Gamarra. Profe. Pero lo que me va contando la semana pasada, esta semana, o sea, todo es traición, todo es, o sea, en el gobierno. Ese es cierto, pues. Ese es la verdad. Por eso tú te das cuenta ahora que algunos que hablaban en oposición a tal o cual candidato, ahora son sus aliados. En política uno no sabe al fin quién va a apoyar en un futuro. ¿Ok? Y este es un ejemplo más. Ahora, otra cosa más. Ahora, entonces, ¿quién es el presidente oficial y presidente provisorio? Es el señor Orbegoso. ¿Quién es su aliado ahora que antes era su enemigo? El señor Bermúdez. ¿Y quién es el opositor entonces en totalidad de Orbegoso? Gamarra. Así va a ser. Gamarra. Y bien, promulga durante el tiempo de Orbegoso, ¿qué se acepta? Promulga la Constitución Liberal de 1834. Constitución que sacó quién? ¿Recuerda quién tenía que hacer la Constitución? La Convención Nacional. Ahí está. Constitución Liberal de 1834 establece la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima. La Beneficencia Pública de Lima. ¿De qué trataba eso, profesor? La beneficencia era para poder garantizar, por ejemplo, tu entierro. Era la encargada de los cementerios. Era encargada de los asilos. Era encargada de los lugares donde daban alimento a la gente pobre. O sea, esa era la beneficencia pública de Lima. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Esos dos puntos nada más, nada más. Porque todo lo demás del tiempo solamente fue lucha, enfrentamiento entre estos dos bandos. Por eso fue una guerra civil. Es guerra civil cuando dos bandos de un mismo territorio se están enfrentando. Se están enfrentando. ¿Está bien? Y ahí nada más. Se da la sublevación de Felipe Santiago Salaverri. Lo que pasa es que Orbegoso había viajado a Arequipa y Salaverri, aprovechando que Orbegoso estaba en Arequipa, Salaverri está en Lima, agarra y se subleva en la ciudad de Lima. Desconoce a Orbegoso como gobernante. ¿Ya? Desconoce a Orbegoso como gobernante. Y Orbegoso Caballero tuvo que quedarse en Arequipa. Y Salaverri, con sus 29 años, llega a proclamarse presidente del Perú. Aunque te diré que él a la roya asumió otro nombrecito, no necesariamente el de presidente del Perú. Lo que sí va a ser su característica es que se convertirá en el presidente más joven de toda nuestra historia. No hay presidente más joven en toda nuestra historia más que Salaverri. Salaverri llegó con 29 años a la presidencia. Por golpe de Estado, eso sí, por golpe de Estado. Porque eso que está haciendo ahí es un golpe de Estado. Ahora, por ahí alguno me dirá, profe, pero yo he escuchado a mi mamá, a mi papá, que dice que el presidente más joven es Alan García. Alan García es el presidente más joven elegido constitucionalmente por votación. Y aún así, tiene 36 años. Salaverri fue por golpe de Estado y tenía 29 años. Así es. ¿Ya? Entonces, ¿quién se proclamó presidente? Acá está. Felipe Santiago Salaverri. Felipe Santiago Salaverri. Él se proclamó presidente. Profe, ¿pero va a gobernar solamente qué cosa? ¿Un añito nada más? Un añito nada más estuvo en el poder. Un añito en el poder nada más. A ver, ¿qué es lo primero que hace Salaverri? Desconoce a Orbegoso. Lo desconoce. ¿Ya? El 22 de febrero de 1835, en los castillos de Real Felipe, se sublevó Salaverri. Proclamándose jefe supremo de la república. O sea, un título de carácter militar. Un título de carácter militar. Eso es. ¿Ok? Salaverri proclamado jefe supremo de la república. Ya está ya. Ni apenas entró al poder, tras desconocer a Orbegoso, ni apenas entró al poder, estableció la comisión de la acordada. ¿Qué cosa es esto? Había un flagelo que estaba, pues, desarrollándose en el Perú. Y no se podía controlar. Se hacía casi incontrolable. ¿Qué cosa? La delincuencia. El bandolerismo. El robo. Se convirtió en una normalidad. Por eso Salaverri cree la comisión de la acordada. ¿De qué trata eso? Orcas y azote. Orcas y azote para atacar la delincuencia. Así es. Orca y azote. De frente a la orca. Azote. De frente. Nada que... No, azote. O sea, tipo qué cosa. Tipo rondero, así. ¿Me entiendes? Eso es lo que va a hacer. Comisión de la acordada. Comisión de la acordada. Todo para atacar la delincuencia. Para vencer la delincuencia. Otra cosa más. Orbegoso solicitó la cooperación de Bolivia. Para poder recuperar el poder. O sea, Orbegoso, el presidente que estaba en Arequipa y que fue desconocido por Salaverri, le pide, por favor, al señor Santa Cruz. Oye, ayúdame a recuperar el poder en Lima, pues, en el Perú. Y Santa Cruz le dice, si yo te ayudo a recuperar el poder, ya, bacán, yo te ayudo a recuperar el poder, pero, eso sí, hacemos la Confederación Perú-Boliviana, la unión de Perú-Bolivia. Y Orbegoso, ¿qué le dice? Ya, pues, ya, pero me ayudas a regresar al poder. Listo, te ayudo. Es por eso que se convence, ¿me entiendes? A Santa Cruz, el boliviano, para que ayude a Orbegoso a recuperar el poder ante Salaverri, que lo había asumido. ¿Quién lo había asumido? ¿Me entiendes? Y entonces se queda, ya, listo. Santa Cruz, ayudo a Orbegoso, para que recupere el poder y saque a Salaverri, pero se compromete a que Perú y Bolivia iban a quedar juntos. Listo. Listo. Ya está ya. Este proyecto, de la unión de Perú-Bolivia, se opuso a las ideas de Salaverri y también de Gamarra. Gamarra y Salaverri estuvieron en contra de ese proyecto. Pero, ¿y cómo se iba a llamar ese proyecto? La Confederación Perú-Boliviana. La Confederación Perú-Boliviana. Así se iba a llamar. La Confederación Perú-Boliviana. Así se iba a denominar. La Confederación Perú-Boliviana. Y entonces no había ningún acuerdo entre Salaverri y Gamarra versus Santa Cruz-Orbegoso. Tanto así que van a iniciarse la única forma de poder solucionar todos estos problemas. ¿Cuáles? Las batallas. De Yanacocha, Uchumayo y Socavaya. Ahí está. Las batallas de Yanacocha, Uchumayo y Socavaya. Esas batallas van a ser las batallas de Yanacocha, Uchumayo y Socavaya. Por si acaso. Solamente te digo. Cuando yo agarraba ahí también tenía problemas en aprenderme esas batallas. Solamente lo recordaba de una manera. Yus. 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 Nada más. Yanacocha, Uchumayo, Socavaya. Yus. Yanacocha, Uchumayo, Socavaya. Y mira, lo más bonito. La más importante, ¿cuál es, profe? Socavaya. Socavaya. Y lo más importante ahí, en Socavaya es vencido, ¿quién? Con ese. Salaverri. Salaverri es vencido. Y cuando Salaverri es vencido, ahí nomás, ¿qué cosa es? Va a ser fusilado. Es llevado a la plaza de armas de Arequipa y ahí va a ser fusilado, señores. Salaverri, el presidente más joven de nuestra historia, con 29 años, será fusilado en la plaza de armas de Arequipa después de perder y ser capturado en la batalla de Socavaya. Y ahora, señores, Salaverri fue fusilado. Gamarra salió del Perú. Orbegoso recuperó su poder. Santa Cruz se vino al Perú con Orbegoso. Y ambos acordaron formar, ¿qué cosa? La Confederación Perú-Boliviana. Que va a ser el tema que viene después de este gobierno que acaba de terminar el gobierno de Salaverri. O sea, ¿qué viene? La Confederación Perú-Boliviana. Entonces, ¿qué acabamos de ver? Los gobiernos de Orbegoso y de Salaverri. Eso es lo que vamos a tener, por si acaso. Lo que hemos venido tratando nosotros es el primer militarismo, los primeros gobiernos. Los primeros gobiernos. ¿Está bien? Porque en general, porque en general el primer militarismo va hasta 1872. ¿Ok? Como dice ahí en la imagen. Pero nosotros vamos parte por parte. ¿Ya? Este primer militarismo va de 1827 a 1872. Recuérdalo. ¿Ya? Y una de sus características principales son el llamado caudillaje militar. O sea, que hay caudillos militares. Líderes militares. Que son los que dirigen los gobiernos. Y eso nos permite hablar de que hubieron constantemente golpes de Estado. Golpes de Estado. Ahora, ese caudillaje militar tiene que cosa un nombre. El militarismo después de la victoria. O el militarismo del triunfo. Porque son los gobernantes caudillos militares que son triunfadores en las guerras de independencia. A eso se refiere. ¿Está bien? Guerras de independencia. La primera parte, la época del caos. ¿No? Caudillismo militar entre el 27 y el 45. Y la segunda parte, la época del guano. ¿Nosotros en qué estamos? Aquí. Lamar, Gamarra, primer gobierno. Orbegoso y Salaverri. Esos son los gobernantes que hemos hecho. Acá está Lamar, el Ejecutivo débil. ¿No? Tuvimos incidente con Bolivia. ¿Ok? Incidente con Bolivia, por si acaso. ¿Ya? La guerra contra la Gran Colombia. Casi llegamos a una guerra definitiva. Tuvimos un inicio de esa guerra nada más. Campaña marítima, campaña terrestre. Y de ahí ya quedó con la firma de la paz en el Tratado de la Rehagüay. ¿Ok? Ya, no te vayas a olvidar. Tenemos el primer gobierno de Agustín Gamarra, que fue el único que pudo terminar su mandato. Sí, sí, sí. Fue el único que pudo terminar su mandato. El único. ¿Por qué? Porque a todos los demás le daban golpe de estado. Incluso él dio golpe de estado. Le dio golpe de estado a José de Lamar. Y por eso José de Lamar no pudo terminar su mandato. Así es. Va del 29 al 33. Tres, cuatro años de gobierno, tal como lo decía la Constitución. Tal como lo decía la Constitución en aquel tiempo. No te olvides que se enfrentó constantemente al Congreso. Su principal opositor está acá, siempre acá. Francisco de Paula González Vigil. Francisco de Paula González Vigil. O sea, había un enfrentamiento entre Ejecutivo, que era él, y el Legislativo, que era el Congreso. No te olvides de su esposa, Francisca Zubiaga, la llamada Mariscala. ¿Ok? Francisca Zubiaga Bernal de Gamarra, la Mariscala. No una mujer caudillo, recuérdalo. Una mujer caudillo. Eso es. Acá está, la Mariscala, Francisca Zubiaga. Acá están las principales obras. El segundo debate doctrinario. ¿Qué cosa es eso? Yo te he mencionado ya en el desarrollo de las clases, que no había partidos políticos. Que o eras liberal o eras conservador. Nada más. Liberal, el poder entre varias personas. Conservador, el poder en una o en pocas personas. Si Gamarra te dicen que es conservador, es porque el gobierno que él tenía era autoritario. Si Gamarra era liberal, es porque el Congreso era quien verdaderamente tomaba las decisiones del Estado. Entonces, eso es lo que debes tener en cuenta, ¿ya? Mira, por ejemplo, acá te dice, autoritario, conservador, el poder ejecutivo, el presidente, debe tener control sobre el Congreso. ¿Me entiendes? Eso es, por si acaso. En cambio, en los liberales, mira, el primer poder del Estado es el Congreso. Y por lo tanto debe dominar al Ejecutivo, o sea, dominar al presidente. ¿Entiendes? Esa es la forma como se da la lucha entre liberales y conservadores. ¿Está bien? Listo. ¿Qué más voy a tener? ¿Qué más voy a tener aparte de esto? Las elecciones de 1933, que ya dijimos que, básicamente, es la convención nacional la que se va a asumir ese gobierno, y al final sale Orbegoso, recordarás, sale Orbegoso. Las lecturas, y ya te he dicho, si la lectura en tu libro tiene preguntas, entonces automáticamente eso es parte de tu trabajo. Pero acá vamos al practiquemos. ¿Cuál fue la causa del problema limítrofe con Bolivia? ¿Cuál fue la causa del problema limítrofe con Bolivia? Ahí puedes colocar lo siguiente, mira. Puedes colocar lo siguiente. Puedes colocar lo siguiente. Ahí está. Ya está. Causa del problema limítrofe con Bolivia. ¿Qué puedes colocar ahí? Ahí puedes colocar lo siguiente. Fue, ya, La falta de conclusión en la delimitación de la frontera. La falta de conclusión en la delimitación de la frontera. Ese es número uno. Y número dos, otra causa, es la influencia bolivariana en el altiplano. O sea, Bolivia está dominada ideológicamente, políticamente, por los bolivarianos. En este caso, con su primer presidente, Sucre. ¿Ya? Con Sucre. La influencia bolivariana en el altiplano Sucre. Ya está. Ese es. Ese es lo que podemos colocar en ese primer punto. ¿Qué sería? Primer militarismo. Claro. Primer militarismo. Correcto. Ahí está. Facilito. Sacerdote liberal. Es la única persona que hay. Besito. Ahí está. Besito. Y ahí. Caudillo militar cusqueño nació en Cuenca, Ecuador. Ya. ¿El cusqueño quién es? Gamarra. Y en Ecuador, ¿quién es? Bueno, Ecuador en ese momento no existía, por eso normal, ¿no? Ya está. Listo. Eso es lo que tenemos. ¿Cuál fue el papel que jugó Francisca Zubiada durante el gobierno de Gamarra? Fue su esposa, ¿ok? Y principal apoyo político militar. ¿Ya? Por si acaso. Fue su esposa y principal apoyo político militar. ¿Ya? Fue su esposa y principal apoyo político militar. Tanto así que ayudó a develar muchos de los intentos de golpe de estado contra Gamarra, su esposo. ¿Ya? Tanto así que ayudó, ayudó a develar, a descubrir muchos de los intentos de golpe de estado contra Gamarra. Ya está, ya, listo. Eso es. Eso es lo que deberíamos colocar ahí. Eso es lo que deberíamos colocar ahí. Así que ya está, ya. Ya. Eso es lo que deberíamos colocar ahí. Gobierno liberal. Gobierno donde, ¿ya? La dirección del mismo es manejada por el Congreso. Punto. Por el Congreso. ¿Ya? Por el Congreso. ¿Qué controla el Ejecutivo? ¿Ok? ¿Qué es el Ejecutivo? El Presidente y los Ministros. Controla el Ejecutivo. Ya está, ya. Listo. Eso debo tener. En un gobierno conservador, en cambio. ¿Ya? En un gobierno conservador, en cambio. El. ¿Ya? El control y administración del gobierno. El control y administración del gobierno está en manos del Ejecutivo. ¿Y qué es el Ejecutivo? Presidente y Ministros. Eso es. El control y administración del gobierno está en manos del Ejecutivo. Presidente y Ministros. Ese es un gobierno conservador. En Presidente y Ministros. Entonces, logran, ya, imponerse ante el Congreso. Ya está. Eso es. Logran imponerse ante el Congreso. Punto. Ya está. Entonces, comenzamos. Para poder dilucidar cuáles son las preguntas que me pueden venir. A ver. Puede ser lo siguiente. Primer presidente constitucional del Perú. Así, con ese nombre. Constitucional. ¿Quién será ese señor? José de la Mara. José de la Mara. Correcto. Muy tarde, pero ya, ahí está, ahí está. De todas maneras. Firmó el tratado de Piquiza para su renuncia presidencial. José de la Mara. ¿Durante qué gobierno se firmó el tratado de Piquiza? Dice para su renuncia presidencial. ¿Quién renunció a la presidencia con el tratado de Piquiza? El presidente Bolivia, Sucre. ¿Ok? Eso es. El almirante Guise triunfó en el combate de dos combates, Malpelo y Tres Cruces. ¿Cuál está? Ahí está. Malpelo. El primer militarismo se inicia con el gobierno de quién? ¿Quién es el primer presidente del primer militarismo? Ah, muy bien. La Mara. Para poner fin a la guerra contra Colombia, ¿qué se firmó? ¿Qué se firmó? La Rea y la Gual. La Rea Gual. El tratado La Rea Gual con la Gran Colombia. José de la Mara fue elegido constitucionalmente en 1827. 1828. Con la constitución de... 1828. No, pero si fue elegido en 1827, ¿cómo va a ser elegido con la del 28, pues? La del 28 es la que él hizo. La del 28 es la... Ah, 1826. Disculpe. Correcto. Con la vitalicia de 1826. Correcto. Con la vitalicia de 1826. Nada más. Por lógica. Primer tratado firmado con la República de Ecuador. Somos el primer país que le reconoce. A Ecuador su libertad. Para no nos va. Ya está ya. Listo. Suficiente. Nada más. Mírale. Ya está mi tarea. Al toque. Ya hice mi tarea. ¿Ok? Ya la hice mi tarea y solamente faltó esta parte de acá. Listo. Listo. Va con la 15. Va con la 15. Va con la 15. A ver, ¿qué más vamos a tener aquí? Primer Militarismo 2. En ese primer militarismo 2 que hemos desarrollado el día de hoy, vamos a tener dos gobiernos. El de Orbegoso. El de Orbegoso. Ya. Que se enfrentará a Pedro Bermúdez. Ya. Acá está la única batalla de la guerra civil, ¿te acuerdas? Batalla de Guaylacucho o Guaylachuco. No hay problema. Guaylacucho o Guaylachuco. No hay problema. Y acá están las principales medidas del gobierno de Orbegoso. Constitución Liberal de 1834. Beneficencia Pública de Lima. ¿Ok? Eso es. Ya está. La sublevación de Salaberry. O sea, Salaberry, ¿te acuerdas? Es el que dio el golpe de Estado. Ahí está, Salaberry. ¿Me entiendes? Varios amigos fueron a donde Orbegoso a revelarle el peligro sobre Salaberry. Orbegoso llegó a decirle a Salaberry. Me han dicho varias veces, no, varias personas, que trata usted de hacerme revolución. Salaberry respondió. Si así fue ese señor general presidente, principiaría fusilando primero a vuestra excelencia. O sea, le decía que no, pero al final pues sí. Le dijo que no se iba a revelar, pero sí se reveló. Ahí está. Salaberry tenía bastante influencia sobre Orbegoso, que no se percató de las intenciones para apoderar sobre el mando. Salaberry, así es, esa es la sublevación. Ahora, después de que Orbegoso cae, entra aquí en Salaberry, el presidente más joven del Perú. El presidente más joven del Perú. ¿Ya? Ese es, el presidente más joven del Perú. Asumió el cargo diciendo, la época es de los muchachos, porque era jovencito, pues. O sea, para ese momento era jovencito, por si acaso. ¿Ya? Ahora, él es el que asume el título de jefe supremo de la república. No te olvides, jefe supremo de la república. Y además, acá dice claramente, acá dice claramente, Salaberry es considerado el presidente más joven del Perú. Ahí está. De esas formas. ¿Ya? Orbegoso se unió a Santa Cruz, este dio la oportunidad de realizar el sueño de unir Perú y Bolivia a la confederación. Gamarra decidió aliarse a Salaberry desatando la tierra. Señores, ¿para qué? Otra vez el enfrentamiento. Por un lado, los que no querían la confederación. Por otro lado, los que sí querían la confederación. ¿Quiénes eran los que no? Gamarra, Salaberry. ¿Quiénes eran los que sí? Orbegoso, Santa Cruz. ¿Cuántas batallas dijimos? Tres, dijimos. Tres. Llanacocha, Uchumayo y Socabaya. Y claramente te he mencionado que, claramente te he mencionado que Socabaya es la más importante. Porque ahí nada más, ¿qué cosa? Es capturado y se da el fusilamiento de Salaberry. Ya está. Eso es lo que va a ver. Socabaya, no te olvides. Acá una lectura sobre la obra administrativa de Salaberry. ¿Ya? Y practiquemos qué es lo que nos toca. O sea, te has hablado. Hay lecturas, pero no hay preguntas sobre la lectura. Entonces, vamos con lo siguiente acá. Yo no tengo eso. Sucesos importantes durante la primera guerra civil del Perú. Primero tengo que saber. ¿Quiénes se enfrentaron? La primera. La primera. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora sí. La primera guerra civil fue entre Orbegoso y Bermúdez. ¿Ya? Orbegoso y Bermúdez. ¿Ya? La batalla principal fue Guaylachuco o Guaylacucho, como quieras. ¿Ya? Esa es. La batalla principal. La batalla principal. ¿Ya? Y lo último, culminó con el abrazo de Maquinguayo. Ya está, ya. ¿Listo? Pacto de Maquinguayo, acuerdo de Maquinguayo, paz de Maquinguayo. Maquinguayo simplemente. Eso es. ¿Está bien? ¿Listo? Ya está. Ya está el punto uno. Ya está el punto uno. ¿Cómo llega el poder de Salaberry? Por golpe de Estado. ¿Ya? Desconociendo. Desconociendo al presidente. ¿Ya? Al presidente Orbegoso. ¿Ok? ¿Ya? Por golpe de Estado. ¿Ya? Desconociendo al presidente Orbegoso. ¿Dónde estaba Salaberry? Salaberry estaba en el Callao. ¿Y dónde estaba Orbegoso? Orbegoso estaba en Arequipa. Orbegoso estaba en Arequipa. Orbegoso estaba en Arequipa. Así es. La batalla de Llanacocha se dio en el Cusco. Santa Cruz. Las tropas de Santa Cruz derrotaron a Gamarra. Gamarro dio a Chile. ¿Eso dónde va? Va aquí. Llanacocha. Aquí. ¿Ves? 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 Ahora regresa. Ahí está. Se dio en el Cusco. Santa Cruz derrotó a Gamarra. ¿Quién huyó a Chile? Dice. Uchumayo. Vengo por acá. Uchumayo. Mírale. Arequipa. Salaberry derrotó al general boliviano. Balivian. De hecho que Balivian o Balivian era defensor de Sucre, ¿no? Era, discúlpame, defensor de Santa Cruz. Entonces ahí está. Ahí está el segundo punto. Ya está ya. Ahí está el segundo punto. Ahí está. Para que sea el mismo color. Para que sea el mismo color. Ahí está. Uchumayo. Y por último, regreso por acá. Socavalla. ¿Ya qué puedo colocar en Socavalla? En Socavalla puedo colocar. ¿Ok? Puedo colocar. ¿No? Fue derrotado. Y luego fusilado. ¿No? Salaberry. Acá, primero, la primera palabra debió ser Salaberry fue derrotado y luego fusilado. ¿En dónde? En Arequipa. Ahí se dio los acontecimientos. En Arequipa. Ya está. Socavalla. Ahí está. ¿Suficiente? Suficiente para poder explicar ello. Suficiente. Salaberry fue derrotado y luego fusilado en Arequipa. Esa es la batalla final. Esa es la batalla con la cual ya culmina todo. Y automáticamente comienza, ¿qué cosa? La Confederación Perú-Boliviana. La Confederación Perú-Boliviana. La Confederación Perú-Boliviana. ¿Listo? Ya está. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tarea domiciliaria. De estas tareas domiciliarias, ya está en tu plataforma. No tienes que hacer todo. Hay algunos que no revisan la plataforma y me hacen todo. Y todavía me hacen mal, coño. Me hacen todo. Yo no digo todo. No digo todo. Ahí está en la plataforma. Tienes que entrar a la plataforma, revisar. A ver, ¿qué pide el profe? Esto. Listo. Eso es lo que hago. Punto. Nada más. Y ya saben todos ustedes, ¿hasta cuándo tienen? Hasta el sábado 10 de la noche. Todos los sábados. Todos los sábados. Eso no se ha cambiado desde el inicio de año y no se va a cambiar. Ya lo saben ya. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos, muchachos, para el día de hoy. La siguiente haremos el repaso no correspondiente. Listo, muchachos. Hasta ahí sería el día de hoy. Un abrazo para todos ustedes. Nos estamos viendo. Chau, chau. Gracias, gracias. Muy buenas tardes con todos ustedes. Chau. Chau, profesor. Cuídense. Chau, chau. Nos vemos. El profesor, cuídense. Igual, igual. Gracias. Gracias. Gracias.